Viajamos hasta Italia, o mejor Italia, viene este plató, se trata del Hace Siena. El Siena ha puesto mucho interés en el programa y ha elegido un jugador. Morientes ha hablado con la gente del club, del Siena, con los directivos del Siena, y nos va a decir el nombre del afortunado. Fernando Morientes, cuando quieras, Fernando. Bueno, pues todos estabais pendientes del Benfica, del Real Madrid, y ha aparecido el Siena, un equipo del calcio italiano, de la Serie A, recién ascendido y que no tiene muchas temporadas en primera edición, pero tiene muchísima ilusión en tener jugadores como vosotros. Han estado muy interesados en el programa y muy interesados en todas las evoluciones de cada uno de vosotros y se han puesto en contacto conmigo para que dé un nombre más para que vayáis a Italia y conozcáis el fútbol italiano y sobre todo el calcio. Yo creo que es una oportunidad única, es un equipo interesantísimo, un equipo de nivel, con una gran historia y que confía mucho en la gente como vosotros. Por lo tanto, creo que va a ser una experiencia inolvidable. El escogido para esta aventura y para estar en Siena es... Edson. Edson, ¿te gusta el calcio? Perdón, ¿cómo? El calcio, ¿te gusta la línea italiana? Sí, 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 es muy buena. Voy a aprender mucho. Felicidades, un aplauso. Buenas. Buenas. Buenos días. Gracias.